Hoy venimos entendiendo las necesidades de la población y a cumplir la palabra empeñada por el señor presidente que todos los productores sean beneficiados por el fertilizante y venimos aquí a la sierra a hacer eso, a cumplir la palabra del señor presidente, el licenciado López Obrador. Hoy venimos también a entregar los paquetes de fertilizante. Ha sido un gran esfuerzo el que se ha venido a hacer aquí con todos ustedes. Entendemos las necesidades y a eso venimos a responder. Aquí en compañía del señor gobernador que nos ha dado una muestra de lo que es ser solidario con las comunidades más apartadas del Estado. Señor gobernador, le agradecemos el ejemplo que nos ha dado a todos nosotros. Por favor, un agradecimiento aquí al señor gobernador. Y no quisiera extenderme más, solo decirle que este esfuerzo es por primera vez un esfuerzo que hacemos juntos el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios. por lejos que sean, que por lejos que estén, con la palabra empeñada, señor presidente, aquí estamos presentes. Muchísimas gracias.